Valoramos la presencia el año pasado y este año, ahora por primera vez, de Cristian Antonio Abugatis. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Sí, sí, muy bien, encantado de tenerte nuevamente con nosotros porque siempre fue interesante el diálogo entre vos y nosotros. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Bueno, repetimos, porque puede haber gente nueva o gente que se haya olvidado de algún detalle, Cristian es el impulsor principal, no sé, subcargo en la asociación de Shabal Al-Saitum, que es una organización cultural que cuenta con el apoyo de la Embajada Palestina en Argentina y el de mucha gente que simpatiza con la causa palestina, sean descendientes palestinos o no. Así es Santiago, soy el director del Centro Cultural Yabal Al-Saitum. Bueno, bien. Y contanos actividades recientes o próximas de Shabal Al-Saitum y en qué consisten. Mira, hace poquito, casi unos 20 días atrás, 25 días atrás, el día 20 de abril, realizamos una actividad abierta a toda la comunidad en la Embajada Palestina, en la cual tuvimos una... la Embajada se abrió sus puertas de par en par para que todo aquel que quisiera ver un poquito de nuestra realidad, de nuestra cultura, se pudiera acercar y hacerlo, tuvimos una apertura con una... con un video que generó una charla y un debate también muy interesante. Después tuvimos dos presentaciones de teatro, poesía, vino el conjunto folclórico Chavivat de Rosario, también un conjunto palestino, y por supuesto Yabal Al-Saitum, aparte de una exhibición de artesanías, de bordados, y también una chica que pintaba ajena a quien quisiera hacerlo, ¿no? La verdad que estuvo muy bueno, tuvimos la visita de... calculamos unas 300 o 350 personas, y la verdad es que ha sido realmente fantástico poder abrir las puertas de la casa, y que la gente venga y pregunte y quiera conocer un poco más sobre nosotros y nuestro pueblo. Bueno, ya que anuncié esta actividad, yo les cuento a los oyentes, porque una actividad fue previa, otras eran posteriores, que el 27 de marzo hicimos una actividad en La Plata, con la presencia de Rizad, el encargado de negocios. ¿Voy a hablar a la vez? Sí, sí, era la vez. Y tuvo el apoyo de la Municipalidad de La Plata, cosa muy interesante, y se plantaron un ombo y un olivo. Y bueno, la idea es mantenerlo y que ese lugar vaya queriendo consistencia como un lugar de recuerdo y de concentración de lo que simpatizamos con la fuerza palestina. Que sea un punto de encuentro, Santiago. ¿Cómo? Que sea un punto de encuentro de dos pueblos hermanos, y sobre todo de un pueblo como el argentino que es súper solidario con Palestina. Sí, sí, siempre lo fue, y ahora hay que mantener la llama viva de esa solidaridad. Nosotros vamos a tener en La Plata dos actividades. El 28 de mayo, en el Pasaje de Ardo Rocha, que es el principal centro cultural de La Plata, ubicado en los centros cerca de la Casa de Gobierno. Y la legislatura, un lugar enorme que en su momento fue el Correo Argentino, y antes había sido al principio de La Plata, que es una ciudad relativamente nueva, y de 1882 había sido en la estación de tren. Bueno, es un lugar muy grande y cómodo, y ahí estaremos en la Sala Polivalente el 28 de marzo. Y después, el 12 de junio, estaremos en la Facultad de Trabajo Social, que siempre fue una facultad solidaria con la causa palestina, y muy solidaria también con nosotros, los que pretendíamos organizar actividades vinculadas al apoyo a la causa palestina. Bienvenido. Por lo tanto, después daremos más detalles. Bueno, contanos, estuve hablando el otro día con Zulma Alejandra Zafe, que vos conocés también. Sí, por supuesto. Y me contaba las dificultades que tiene este año, la vez pasada le habían dado un apoyo importante de la Gobernación, y este año parece que ese apoyo no existe, le querían cobrar una fortuna para usar instalaciones que había usado el año pasado. Entonces se le ponía en duda la realización. Porque, bueno, la inversión es grande. Sí, tal cual. Mira, la verdad es que... Que nada, tú sabes que lamentablemente este año todo lo que es cultura viene medio para atrás, ¿no? En cuanto a que hay recortes, presupuestarios, hay menos oportunidades, y esto también lamentablemente le ha pasado a la cuenta a Zulma. La verdad es que, bueno, nosotros tuvimos la suerte de compartir el camino del árabe, que realmente es una actividad que... Realmente es una actividad que hacía mucho, no sé si hacía algo así. Acá en la Argentina, recuerdo que en la década del 90 había una actividad muy parecida que se hacía en el periodo ferial de Palermo, pero la verdad es que es una lástima que por ahora no pueda continuar. Yo estoy seguro, igual que Zulma, es una mujer muy trabajadora y muy tesonera, y seguramente va a lograr conseguir el apoyo para poder hacerlo, pero la verdad es que es una actividad que no debería dejar de pasar, porque es un momento donde la gente puede conocer un poco más de los árabes y no estigmatizarnos, pero como lamentablemente sucede a diario, en que somos terroristas, en que somos todos musulmanes, y que los musulmanes son malos, y la verdad es que es un error, porque de partida hay muchos árabes que somos cristianos, y pensar distinto o tener una religión diferente a la tuya no te hace ni bueno ni malo, eres una persona que crea algo distinto a lo tuyo, y la verdad es que este tipo de actividad es lo que hace también es mostrar la cara que lamentablemente ni las películas, ni Hollywood, ni las noticias muestran de nosotros. Siempre están tratando de mostrar que los árabes somos los malos de la película, que somos los peores, que los musulmanes son malos, y la verdad es que ni lo uno ni lo otro, porque hay malos en todas las religiones, hay malos en todos los pensamientos, y la verdad es que ser árabe no es ningún pecado, por el contrario, para uno es un orgullo, y esta actividad realmente dejó en claro que estábamos todos orgullosos de nuestros orígenes, y creemos que creo que la gente que participó, que fue mucha gente la que participó los tres días que estuvo la actividad, se pudo percatar de que cada uno de los que participamos, ya sean los están, o bailando, o dando clase de cocina, etc., de cada una de las actividades, es orgulloso de su origen. Bien, yo te cuento como un datito, las veces cortitas, en la actividad del 28 de mayo, en la Sala Polivalente del Pasaje de Arbarocha en La Plata, el punto central va a ser un oficio concelebrado de católicos luteranos, sunitas y siitas. Ah, mirá qué lindo. Sí, porque más allá de que uno crea o no en alguna de esas religiones, las religiones reflejan la fe popular, el sentimiento popular, y bueno, para todos los que tengan a favor de la libertad de expresión, sean ateos, agnósticos o lo que sea, tienen que apoyar y valorar esto. Más cuando se trata de gente en la que participa, de gente muy valiosa, que estuvo siempre a favor de la causa palestina. Es que, ¿sabes qué? Mirá, yo te voy a decir una cosa. La causa palestina no es de una religión o de un solo pueblo, es de todos los pueblos del mundo. La verdad es que es una causa humanitaria, porque lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo acá es ni más ni menos que un genocidio online, que lleva 76 años, no lleva 7 meses. Pero, realmente, como lo dijo Mandela, el día que Palestina sea libre, todos los hombres seremos libres. Sí, sí. La verdad que Sudáfrica con Mandela y ahora también ha sido muy solidaria la causa palestina. ¿Tal cual? Porque, bueno, está el juicio ante la Corte Penal Internacional hacia Israel y el primer ministro, que más allá del resultado, porque los israelíes son muy poderosos, y los guionistas son muy poderosos, bueno, se escuchan otras voces y en vez de decir que las cosas son todos iguales y que hay una democracia, democracia no hay. Hay una ocupación colonial y democracia no puede haber cuando existen dos clases de ciudadanos en Israel, ni hablar de lo que son de Gaza y Cisjordán. Mira, la verdad es que ellos siempre hablan de que es la única democracia del Medio Oriente y la verdad es que realmente es muy peligroso decir eso porque que hayan sido elegidos por el voto popular no quiere decir que sean democráticos, porque la democracia no solamente tiene que ver con la elección, tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, al pensamiento del otro, al respeto a las instituciones, y eso es justamente lo que la ocupación no hace, no respeta a los demás, ni siquiera respeta a sus propios ciudadanos, porque los que piensan diferente al gobierno son castigados, son segregados, son atacados casi como si fueran palestinos. La gente que es un par de veces desde este programa, oferta casi parlamentario que es unicameral del Poder Legislativo allá, fue suspendido en sus funciones y fue apaleado varias veces y fue detenido varias veces. Y es un parlamentario único, no es un diputado, es unicameral. Y si a esos, por más que no sean de su propio partido, los suspenden, los ponen presos o los apalean, ¿qué se puede esperar de un ciudadano común y corriente? Ya sea israelí o árabe. No, es que lamentablemente estamos en presencia de un Estado realmente distinto a cualquier otro Estado que hayamos estudiado o que hayamos conocido como tal, porque es un Estado que no, que inflige todas las normativas internacionales a las que todo el mundo ha llegado a un acuerdo que solamente ha respetado la resolución 181 que declaró la partición de Palestina y que les dio vida a ellos y después todo el resto de las resoluciones de la ONU, del Consejo de Seguridad, de la Corte Internacional de Justicia, etcétera, etcétera. Podríamos estar nombrando horas y horas de resoluciones de todo tipo de organismos que las han violado sistemáticamente y que no las respetan y ni siquiera cuando les llega un consejo de su máximo protector tampoco lo toman. Ellos están convencidos que el camino es matar, asesinar. Quieren matar y conseguir y quieren tomar toda Palestina. Ellos, al menos el gobierno que no quiere eso. Ellos no solamente van por Palestina, o sea, no hay que perder de vista que permanentemente están atacando el sur del Líbano, que permanentemente están atacando a Siria, que tienen tomadas las alturas del Golán en forma ilegal, que no las devolvieron nunca. Lamentablemente nosotros estamos poniéndole el cuerpo hace 76 años y perdiendo vidas todos los días y en cantidades. pero no hay que perder de vista la invasión al Líbano del 82, no hay que perder de vista los ataques y los intentos de violación sistemáticos a la independencia tanto libanesa como siria porque son permanentes, son sistemáticos. Mientras están bombardeando Gaza atacaron Damasco, atacaron Homs, atacaron el sur del Líbano. Entonces, ojo, vienen por nosotros, pero también vienen por el resto de nuestros hermanos. Entonces, es muy peligroso lo que está viviendo el mundo y es una lástima que sus líderes no abran los ojos porque después van a ir por ellos. Bueno, muy interesante la charla, Cristian. Dentro de algunas breves semanas te volveremos a convocar y entre eso vamos a hablar de tu club Deportivo Palestino que está andando muy bien, en que yo sepa. Sí, por supuesto, estamos ahí peleando palmo a palmo con el poderoso Flamengo y con el Bolívar de Bolivia para avanzar en la Copa Libertadores pero ya hemos asegurado por lo menos la clasificación a la sudamericana si queramos terceros y la verdad es que en eso te quiero hacer un punto Palestino este martes jugó en Colombia con Millonarios y la Conmebol prohibió que se mostraran imágenes de la hinchada de Palestino de las banderas palestinas que repletaron el estadio mostrando el poder que tiene la ocupación para hacer que un ente supuestamente autónomo como la Conmebol prohibiera que en la transmisión oficial se mostrara la adhesión del pueblo colombiano hacia la causa palestina porque desde que llegó Palestino a Colombia hubo manifestaciones de todo tipo desde el aeropuerto acompañando al equipo en la puerta del hotel inclusive en el camino del hotel al estadio en favor de Palestina y eso no salió en ninguna parte porque la Conmebol lo prohibió y bueno la Conmebol sigue la línea de FIFA que es una línea supuestamente antipolítica con el significado que tiene lo antipolítico para mucha gente que en realidad es a favor de la derecha y de los opresores y en contra de la mayoría populares y los oprimidos bueno tenemos que dejar Cristian fue un gusto volver a a reencontrarnos te mando un gran abrazo un gran abrazo Santiago y siempre a disposición para lo que necesites